Música Buenas señor, disculpe, ¿lo podemos interrumpir? Si claro, con mucho gusto, ¿en qué les puedo servir? Es que la gente anda preocupada porque dicen que pasa usted con ese rifle y con madera y lo ven como medio bravo. Claro que sí, alguna gente como no me conocen cree que soy un hombre amenazante, pero no, es absolutamente todo lo contrario, buena gente, buena nota, todo, realmente mi fobia es andar en la montaña con el rifle por cualquier cosilla ahí que me encuentre y recolectando los residuos de madera para hacer mis cosas artesanales que yo hago. ¿Podemos acompañarlo para ver lo que usted hace? Claro, con mucho gusto, sería un placer y un honor para mí presentarle lo que realmente hace en mis manos. Música Él es Oscar, pero en el pueblo todos lo conocen como Coqui. Su casa es un santuario adornado con sus creaciones de madera reciclada. Diría yo que algunos desechos de la madera, entonces me dio por utilizarlos realmente, no desperdiciar nada, realmente la naturaleza tan bella que nos da muchas cosas. Y si esta casita de madera la estoy haciendo realmente, dándole formamiento a ella, haciendo ese pechito. Coqui es muy creativo y le gusta hacer casas pequeñas que tienen detalles realmente sorprendentes. Esa casita de madera llevo como unos tres meses y algo más, realmente de irla perfeccionando, cada vez perfeccionando más, quiero llevarla hasta una buena perfección realmente porque aún le falta. Son recuerdos muy lindos de cómo se vivía en parte antes. Pero si uno da un paseo por la casa de Coqui, se puede encontrar algunas cosas curiosas. Me hice un pozo aún en el corredor de mi casa para tener un recuerdo lindo de lo que era un pozo de antes. Y aparte de usar la imaginación y dejar correr todo lo que puede uno imaginarse en la vida. Son como piedras muy naturales, totalmente naturales, cemento, algunos ladrillos que tienen la tapa de arriba. Ah, la rueda metálica es una rueda de un carretillo muy antiguo, verdaderamente me regaló un señor. Entonces yo voy a pegarlo en memoria de él ahí en este pozo. Algo que destaca el hogar de Coqui es que también parece un museo antiguo. Y esto se puede apreciar hasta en la cocina. Eso nace de una... De por una... como una jovia realmente. Algunas piezas que me dejaron mis abuelos y todo. Entonces de ahí comencé realmente a querer guardar algunas antigüedades. ¿Y qué hace una máquina de escribir en medio de la cocina? Sí, un ahorro muy lindo en la cocina, que eso no todos los tienen porque a algunos les molesta tener una antigüedad así en la cocina. Y es un lujo para mí y es un recuerdo realmente de una muchacha que me lo regaló para recuerdo. Para mí sería un mensaje que realmente qué lindo sería que todos nos pudiéramos organizar realmente y dejar volar la imaginación y aprovechar verdaderamente el tiempo. Porque el tiempo se va muy rápido y yo quisiera dejar un delgado de todas las cositas que he hecho en mi vida. A sus 58 años, este jardinero de Ococa de Acosta se siente orgulloso de usar la inventiva para crear belleza de madera.